¿Qué onda, gente? Vamos a continuar con este desmadre. Ahí está. Ya llegué, pinche Gordon. ¡Qué demonio! ¡Ay, pinche viejo, güey! ¡Ay, pinche viejo! ¡Huevos! ¡Ostruyó el puente! ¡Eh, espera que no pase! ¡No vas a morir, abuelo! ¡Jeje! ¡Hora de morir, abuelo! ¡No podrás sentir este error! ¡Mantenlo alejado de Químico 6! ¡Ya tendrás tu venganza! ¡Ah, chingay ese güey! ¿Por qué tiene un traje de... Como de Batman? ¿Por qué es el caballero de Arkham? ¡Ah! ¡Amigo tuyo! Nada más por eso. ¡Qué va de aquí! Pero ¿y ese güey quién es? ¡Oh, confirma la historia, vas a ver! ¡Ah, bájale a sus huevos, eh! ¡Oh, ¿quieres que te diga? ¡Vas a cagar la historia! De todos modos, ni me ven, güey. ¿A quién le puedes cagar la historia? ¡Dame un nombre! ¡Salud, güey! ¡Salud, güey! ¡Un equipo de operaciones invistrada en Venezuela! ¡Descubrieron unas instalaciones en el entrenamiento con soldados con esa insignia! ¡Se tiene poca información sobre su comandante! ¡Ah, si ese güey ya lo jugó, güey! ¡Yo lo acabé como cuatro veces, güey! ¡El caballero de Arkham! ¡Mirate! ¡Alvado, hay un grupo de... ¡Ya, ya! No, pues, este, lo que puedes hacer, güey, es, este... ...hacer la historia si te enteras tú solo. ¡Ah, te voy a contar! ¡Para que no digas que estoy acá! ¡Qué mal pelo! ¿Recuerdas que... ...según le mataron a un Robin? ¡Ajá! ¿Es él? ¿Ves que ese güey se hace, este, capucha roja? ¡Sí! ¡Ah, bueno, pues es él, güey! ¡Mmm! ¡Exactamente es él! ¡ Queriendo mil pedazos al objetivo! ¿Y cómo es que no estás en uno de ellos? La otra noche comí algo en mal estado. ¡Maldita raciones! ¡Aún siento que no es suficiente! ¿Esto? ¡Sí! La mayor operación de la historia y yo aquí, bajo la lluvia, junto a una planta química intentando clicar. Las operaciones dicen que Batman podría dirigirse hacia aquí. Podríamos tener son- ¡Así vamos, ceno, es que lo matemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Holly! ¡Cállate! ¡Uy, pinche viejo amargado! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Ah, no man! ¡Jolines! ¿Y esos tanques? ¿Qué pedo? ¡Ah, no se puede! ¡Ja, ja! ¡Cámara, pinche viejo naco! ¡Muévase! ¡Ahí está! ¡Ya maté a todos! ¡Es seguro accederá al terminal! ¡Veamos si Oráculo tenía razón! ¡Conexión de datos activada! ¡Descifrando! ¡Ah, no mames! ¿Cómo puede hablar Batman sin mover los labios? ¡Con la mente! ¡Ah, es que ese güey es como el... ¿Cómo se llama este güey el que se murió? ¡Puedo usar el batiescanner desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores! ¡El de los hoyos negros! ¡Ah, el de Stephen Hawking! ¡Andale, de Stephen Hawking! ¡Tenía su máquina también, güey! ¡El de los hoyos negros! ¡Eh! ¡Es que me olvidé su nombre! ¡Tengo una mejora disponible! ¡Yo también, pero no la he ocupado! ¿Para qué lo ocupo? ¿Qué te aparece? ¡Muta madre! ¡Hay un chingo! ¡Ah, tengo cuatro puntos! ¡Ah, pero para todo me pide! A ver, voy a usar las que digan dos, nada más ¡Ah, tengo cuatro puntos! Bien, te marqué la estructura más alta de la zona en el mapa. ¡No te caigas! ¡El murciélago! ¡Ah! 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 A la verga, hay estos ninjas Ah, no, que no había ninjas No, pues hasta ahorita Me salieron Ya, wey, bájale a tu desmadre Que se creen, pinches viejos idiotas Si utilizo ahora la grúa, alertaré a los tanques ¡Cúbralo! ¡Cállate! Che viejo ridículo Perfecto, puedo activar el batizcán y buscar a los trabajadores ¿Qué chingas de esta madre? Conseguí interceptar comunicaciones por radio entre el espantapájaros y el caballero de Arkham Te las transmito No tenía la mira Podía haber terminado con él ahí mismo Todavía no lo hemos abatido Paciencia No, ya esperé demasiado Batman morirá Esta noche ¿Por qué lo odias tanto? Tú nunca lo entenderías Pronto te vengarás Esta será su última noche Tengo por seguro No sé, pinche Batman ¿Quiénes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvieran algo en común No era así, pinche idiota Me he ganado muchos enemigos Huevo Y me faltó un wey Como que te faltó un wey Para escanear Ahí está Ya están los cinco Ah, encuentras cuatro casi seguidos Y uno en la una como islita separada wey Ajá Luego que tengo que ir por ellos O qué chingados Sí, wey Ah, no mames Pero hay tanques Y los tanques ¿Cómo los desmadro? Tienes que meter el batimóvil Che mata historias, wey Pues a quién le mato la historia, wey Nadie lo ve No, el César Porque nada más te está preguntando Ella dice Ya cállate Y juégalo Exceso que es espiritual Sí, sí, qué espíritu No sé qué haría sin mí en los de Batman este wey Pues jugarlos normal Ay, ni puede Ay, no mames Qué emoción Qué intriga Nada más porque te ando preguntando Nada más porque te ando preguntando Nada más ¿Sabías que mi padre era químico? ¿Vamos a jugar o no? Sí, ya termino este Ya ¿Cuánto te falta? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Cuánto te falta? ¿En qué vas? Verga Estos weyes Ya se van a dar tinta Tinta Ché viejo Naco Cámara ojete Muévete Para que no se dé tinta Ahí está Ese wey Ya estaba noqueado Y seguía gritando Como pendejo Es que fue Este ¿Cómo se llama? El como El que reaccionó después wey La única forma de rescatar al trabajador Es tirar la pared Tengo que meter el batimóvil en el complejo Necesito abrir la entrada Y que antes de meter el batimóvil Me lleva la verga Ahora tengo que ir por el puto batimóvil No wey Nada más con el control remoto Pero tengo que abrir la entrada No te preocupes No es nada Ah pues por eso te estoy diciendo Ayude Ahí come una cafecita wey Ahí Con varios weyes No sé si ya lo viste Ya Ah pues ahí wey Nada más Reviento a esos weyes Y ahí ya Ahí está el control Para abrir la El portón Listo ¿Dónde lo abro? Aquí Ya nada más Con tu Control remoto Ya Entras En el batimóvil Ya ya lo abrí La puerta está abierta Vamos por el auto Ay perro Un tanque de Mil millones de dólares Con el cañón de 60 milímetros Puedes penetrar su blindaje Pero necesitarás Varios impactos directos Para destruirlos Ay pinche batman Es una reata Oh me putitas Ni siquiera Ni siquiera me tocaron Busca rehenes Mantenga las comunicaciones De radio No imprescindibles Al mínimo Estará escuchando Estás escuchando ¿Verdad Batman? Escucha esto entonces A todas las unidades De ciudad Que te vio en tu madre No pero en eso está No hay que cumplir Todos lo conocemos Procedan y cierren Esta condenada ciudad En una hora Quiero ver nuestras manos Estrangulando a ciudad gótica Ay hijo Listo ¿Cómo te ayudo perro? ¿Cómo te ayudo? Ah ya vi Huevos ¿A quién le hablas? Qué loco Y se metió el caballero Qué trampa papu Unos besos ¿O qué? Recuerda ser más fuerte ahí Hola Muchos viejos chaquetos Jeje Fácil Qué pedo Muérete carnal Toma Ya estás a salvo No tienes ni idea Batman El espantapájaros El Pues cálmate Cuéntame lo que sepas Llevan horas en la planta Esto es ma No A que se perro Encontraste a Craig Todavía no Es aún peor Cuán peor Puede ser Ya carnal Quítate Como para cubrir Toda la costa este Con toxina Llévate a tus hombres Lejos de aquí Vayan al Sacar Ah bien rosca Se mete en el batimóvil Este güey Salud Puta madre Salud Amo Bruno Hay tanques de la milicia Por toda la ciudad Ciudad gótica Está invadida No quedará nada Que salvar Si no desactivo La bomba de Crane Cámara Sáquenlo Sáquenlo Gran trabajo Sabía que no nos fallarías No manche Llega hasta Aún no he terminado Llega Estoy por el último Prisionero Ah pero tú juegas Un chingo Pincho enfermo Tú ya te lo sabes De memoria Alegor no Este no Chinga Y ahora para dónde O ya no puedo pasar Por aquí Con el batimóvil Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo A veces A veces No seas imbécil, cabrón No mames No me espantes de esa manera Echen Batman Toma, carnal Chingaron rápido a su madre Aquí está el caballero de Arkham presentándose Ante su público El gas es tóxico, debo desconectarlo ¿Cuál máquina? Ya le dije también Chingai, ¿ahora dónde? ¿ahora dónde? El batimóvil destrozará esa novedía Debo traer el auto a este lado del complejo Sí, carnal, pero ¿cómo lo traigo? ¿Dónde está la entrada? ¿Y tu corazón? ¿Y tu corazón? Aquí se va a ver A ver, según eso la entrada está por acá ¿Pero cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo entro, güey? ¿A dónde? ¿O necesitaré usar el gancho este? Por eso, ¿cómo entras a dónde? ¿Al último? Al segundo nivel Ah, bueno, mira, es que Tienes que A jalar con el batimóvil Unos tubos Ajá Y luego Abres, bueno, hay este Unas cajas como de electricidad Las abres para que Se abran puertas Y ahí puedas Ocupar el batimóvil Porque tienes que sacar un ascensor, güey Ok, ya Unidad aérea C Quiero la carga armada y lista Su ejército no pondrá los pies en esta ciudad ¿Verdad? Bueno, ya Ahí está ¡Verdad! ¡Verdad! Listo Ya, ya pase Y ya nada mas agarras el elevador Ahí está Los tanques apenas rozan al objetivo alfa, señor Su capacidad ofensiva es mayor a la esperada Ha estado ocupado Ya quedo, ya quedo Más suerte, nene, más suerte Ya quito esto Ya van dos trabajadores muertos ¿Tutoriales? ¿Por qué? No, le voy a poner Batman El caballero ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Arkham Knight en el momento No, pero este ya es el segundo video Por eso, güey, para que le pongas así Bocos Al otro, ¿cómo le vas a poner? ¿A cuál? Al primero Le voy a poner Batman, el superhéroe más puto Creo que si te han dolido las madridas que te han dado Cámara, aquí le voy a dejar A ver si se guarda Si no, tendré que empezar de nuevo Hay unos vidrios No, no. Gracias No, no